Esta semana en CDRAS varios nombres propios, A6, CRV, Forrester, Optima y los espectaculares Veloster N y CLS. Nuestro equipo de pruebas continúa testando la nueva caja de cambios automática de 8 relaciones del grupo PSA. El Grand Sub de 7 plazas de Peugeot es el siguiente miembro en enriquecer su gama. Arranca el campeonato de España de rallies de asfalto. El rally dococido de la Lins se estrena en el calendario nacional. Una primera cita de la temporada marcada por la dureza y la gran cantidad de abandonos. ¡Arrancamos!